Te dicen, el periodismo está mal, pero tú vas a las universidades y hay chavales y chavalas con muchas ganas de trabajar en este oficio. Y no les puedes decir que está muy mal, déjalo, ¿no? Bueno, pero es que los ciclos pasan. Dice, mira, yo cuando estaba estudiando periodismo, nadie quería ser periodista. Estaba franco vivo y ser periodista era como trabajar de... bueno, ya sabes. Ya, ya. Después, unos años después, todo el mundo quería ser periodista. Con la transición nos cogió un subidón periodístico, ¿no? Un subidón periodístico, entonces todo el mundo quería ser periodista. Entonces, si una persona joven tiene por delante 40 o 50 años de vida, no puede pretender organizar su plan de vida en función de lo que ahora esté más o menos de moda. Esto pasará, esta crisis pasará, vendrán otros cambios. En el transcurso de una vida de 40 o 50 años de vida profesional, te da tiempo a que te pasen 70 cosas. O sea que no hay que preocuparse. Estos chicos jóvenes que están ahora, si tienen ganas de ser periodista, lo serán. El mundo cambiará, cambiarán los juguetitos y los cacharritos con los que tendrán que... Pero siempre habrá, mientras hay alguien que quiera saber qué pasa, habrá alguien que lo quiera contar. ¿Qué susto? Sí, no. Se había metido la pata. No, 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 no. Lo que pasa es que utilizará no sé qué herramientas, no sé qué artilugio, no sé qué gadgets, pero eso no cambiará para nada. Sí, habrá que reaccionalizarlo todo, ¿no? Porque decían, claro, ahora con las redes sociales las personas nos convertimos en medio de comunicación. Bueno, no confundamos tampoco, ¿no? Están las noticias, los grandes temas. Se tienen que contextualizar. Mira, si esta televisión ofrece ahora, esta gran televisión, un Ford Pony. Sí, sí, sí. Un gran chaparrón. Sí, además, fíjate, Ferreras viene ahora con lo de Alrocubígona. Exacto. Bueno, pues si aquí se ve un formidable chaparrón. Sí. Un gran chaparrón. Nosotros no sabemos si esa es una magnífica noticia, porque es el agua que cae en una tierra sedienta, o es el vigésimo séptimo día de agua en una tierra inundada. Ya. O se cuenta, se contextualiza, se explica, se valora, o si no, no se entiende de nada. Por tanto, todos estos fenómenos de Internet, este sello de Internet... Esta inmediatez, rabiosa. Lejos, lejos de hacer innecesario el periodismo, a gran velocidad lo va a saber, va a volver a reclamar necesidad de elementos de referencia, que ordene, valore, jerarquice las cosas, porque si no, vamos a acabar en el manicomio todos. Ya, demasiada, bueno, lo de siempre, ¿no? Pero más, demasiada información, ¿no? Indigerible. Indigerible, claro, claro. Demasiada información procedente de no se sabe dónde, disparando en todas las direcciones, llegando hasta producirnos una situación, yo creo, un poco medio narcótica, ¿no? O eso se ordena o se valora, o si no, no se entiende nada. Ya, bueno, y de la sobreinformación al desinterés hay un paso, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, pues mira, oye, no puedo asimilarlo, voy a otra cosa. Alguien dice que cuando un pastor del siglo XV en un pueblo de Burgos, sin salir de su pueblo, la poca información que tenía en ocasiones le permitía acomodarse a la vida mejor que algunos ciudadanos hoy, porque aquel lo poco que sabía lo encajaba en su contexto vital. Ya. Ahora nosotros vivimos, pues, sacudidos por una gran cantidad de señales, muchas de las cuales no las podemos encajar, no las ordenamos, no las digerimos. Y por eso ahora que ha reventado a través de Internet esta especie de... Sí, de Big Bang, ¿no? Cuando alguien dice, ya el periodismo no hará falta, ¿para qué? Si ahora cualquiera pasa la información. No, no. Cualquiera pasa la información, pero no sabemos de dónde procede, qué interés le anima, qué datos ciertos tiene, cómo la hemos de encajar en nuestro contexto vital. Porque la información o nos sirve a nosotros para saber qué papel hemos de jugar en esta sociedad, en Barcelona hay X millones de personas, o entendemos a través de la información, y no solo de la información, de la información y lo que posteriormente trabajemos por nuestra cuenta, o entendemos qué pintamos en esta sociedad, qué papel hemos de jugar y qué se supone que hemos de hacer, pues si no, la información no sirve absolutamente para nada. Y déjame, que yo creo que he tirado 45 años creyendo en esto, me muera creyendo que sirve para algo, ¿no? Sí, 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 por favor, por favor. No cambies, no cambies. Bueno, bueno. En fin, tener a Iñaki un ratito aquí al lado es un placer, de verdad, lo digo, no. Sin necesidad de lanzar, intercambiar demasiadas flores, porque son de verdad. Yo me acuerdo cuando estábamos en la radio, en la SER, y tú tenías tu programa alguna vez, venías a Barcelona, y yo iba detrás tuyo, detrás tuyo en la parrilla, ¿eh? Sí, 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 sí. A las dos y vinte, ¿no? Sí, no, aunque eras guapote también, eras guapote. Sí, 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 ya dije, no. No, había atracción, pero en fin, era solo sexo. No, solo sexo, solo sexo. Pues bueno, solo sexo. Y... Hay que evitar equívocos aquí. Claro, solo sexo. Que no haya lugar a equívocos. No, y era bueno, era muy bonito, a los que les gusta el oficio, entraba en el estudio uno de Radio Barcelona, estaba Iñaki, porque cuando llegabas decía, Iñaki está hoy en Barcelona, esto tú no eras consciente, pero claro, ¿sabes? Está Iñaki, parecía un poco Dios también, ¿eh? Y yo me iba al cristal aquel del locutorio, en la parte técnica, y veía a Iñaki sin ningún papel, ¿no? Con un folio y tus gafas, y un boli, y así hacías, ¿qué? ¿Seis programas, seis horas de radio, cinco? Bueno. Bueno, vamos a ver. Efectivamente a mí me gustaba contar las cosas así, como tú has dicho, con un papel y un papelito. Pero después de haberlas pensado mucho, ¿eh? Sí, hombre, claro que no. Ya que no te vas a querer llegar ahí, en fin, lo primero es que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, ¿tú sabes lo que es para un aprendiz de radio? Que ibas con tu guión de 48 páginas, sí, y no sabías leerlas bien. Y entraba y veías a Gabilondo así hablando, encajando como encajas tú. ¿Por qué te crees tú que yo no he llevado los suelos? Porque es muy difícil, ¿eh? Ya, claro, es verdad. Mejor improvisar, ¿no? Sí, claro. No, no.